Música Sean bienvenidos a su Bienestar Único, hoy tengo un tema muy controversial pero a la misma vez de mucha información que es muy pero muy importante que ustedes lo sepan porque creo que podemos hacer algo como seres humanos que somos, como hijos de Dios también y a la misma vez creo que tenemos voz y podemos usarla para ayudarles a nuestros semejantes y creo que este es el momento de que nosotros podemos unirnos para hacer algo bueno por todos nosotros. ¿De qué estás hablando Claudia y para qué estás conversando esto? Es porque me pidieron que hablara de la comida orgánica pero esta comida transgénica que le llaman, todo esto que está modificado y que estamos todos, usted y yo estamos consumiendo a diario y vamos a tener que ver que hay mucho detrás de todo esto y quiero invitarlos a que se entren conmigo a esta información porque como les digo es de alta importancia para usted y su familia. Vamos a hablarles primeramente de que usted y yo no hemos dado cuenta de que desde un tiempo a esta parte muchas de nuestras familias, de nuestra gente conocida está teniendo problemas de cáncer, diabetes y es de lo que hemos estado viniendo conversando todo este tiempo pero si usted se ha dado cuenta ha sido como una explosión en este tiempo y yo tenía esa inquietud de empezar a entender por qué tenemos esto tan explosivo dentro de nuestra sociedad y qué es lo que lo está causando. Bueno, la investigación me llevó a darme cuenta de que toda esta situación ha comenzado desde la Segunda Guerra Mundial y es algo fuerte porque para poder resolver un asunto de guerra muchas veces los gobiernos toman decisiones de hacer cosas para de alguna manera manejar y controlar la situación y nos encontramos con que hay una sustancia que ayuda a que las plantas básicamente se mitiguen su crecimiento pero también a la misma vez se destruyan y esto ha ido incrementando en muchas áreas y lo han estado llevando a muchos de nuestros países y por supuesto como les digo esto ha sido la causa básicamente que ha provocado que nuestras personas, nuestros semejantes estén viviendo toda esta explosión de enfermedades que como les digo para mí fue impresionante escuchar una vez de que un niño pequeñito de tres meses estaba ya con diabetes entonces usted se pregunta pero cómo es posible que un niño ya pueda estar trayendo un grado de enfermedad que usualmente para otras edades a nosotros eso se nos daba cuando éramos mucho más adultos pero como les comento esto ha sido como una seguidilla de cosas y básicamente tenemos que irnos y basarnos en lo que es la mínima expresión de lo que nosotros comemos y que lo que es eso, la semilla y las semillas de nuestros alimentos han estado siendo modificadas para poder que sean o más grandes para que luzcan un poco mejor pero en el fondo lo que han traído es que usted y yo estemos comiendo algo que ya no es y voy a esto, básicamente el maíz que es uno de los alimentos que ha sido más modificado que usted lo puede ver luce como maíz, posiblemente sabe como maíz pero ya no es maíz por la modificación que ha recibido y este justamente es el que se está usando en muchos de los alimentos procesados que nosotros estamos consumiendo como cereales, como avena y así un montón de alimentos procesados como le digo que estamos nosotros consumiendo en galletas, en cakes, diferentes alimentos que están siendo parte como le digo yo de la alimentación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y por eso cuando como le digo vine a este tema me alertó tanto porque hay 10 empresas que ustedes deben conocer y que tiene que ser de su conocimiento para que usted tenga base para conversar y para tratar estos temas, son 10 empresas como le digo que están ellos manejando las semillas y el mundo agrícola en este momento de todo el mundo y los que quieran saber más detalles de esta información y de esta investigación pueden ir a los enlaces que están en la descripción de nuestro video. Bueno como les digo estas empresas han tenido el control de estas semillas y por supuesto esto se ha estado propagando por todas partes, tanto así que en Europa se ha hecho básicamente ya una hoja donde se pudo firmar y más de un millón trescientas personas hicieron una petición para que pudieran salir de lo que es la distribución de estas semillas pero básicamente más que todo contra el glifosato y que es el glifosato? Bueno esto es una composición que mata la proteína de las plantas haciéndolas por supuesto no crecer pero también deshaciéndose de ellas y este glifosato lo están distribuyendo también porque básicamente es un herbicida lo venden de esa manera para poder ayudar a que ni los mosquitos ni gusanos ni nada de esto que es parte de la naturaleza pueda tocar estas semillas y el producto de lo que por supuesto sale de ellas entonces básicamente esto está haciendo un ciclo que nosotros no nos estábamos dando cuenta pero este glifosato es una sustancia realmente que no solamente está matando las plantas sino que se está quedando dentro de la tierra, está pasando al subsuelo, tocando ya, llegando al agua y provocando problemas muy pero muy serios en los lugares donde se está usando este elemento donde hay malformaciones en las personas lo más grave de todo esto que fue lo que yo pude descubrir allí en mi investigación es que tiene injerencia directa en el cordón umbilical del feto cuando está haciendo la gestación entonces de allí vienen como le digo muchas malformaciones y como les digo esta situación de alimentación que estamos viviendo realmente tenemos que tomarle el peso porque si nosotros queremos que nosotras podamos tener un bienestar y nuestra salud, nuestros cuerpos, no solamente haciendo como les digo siempre nuestro ejercicio, tomar agua, descansar lo suficiente con nuestros sueños sino que esta alimentación que nosotros estamos llevando cada día a nuestra boca, a nuestro cuerpo tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer los cambios pero los cambios como les digo siempre son difíciles pero creo que si nos podemos unir realmente para poder hacer la diferencia en lo que nosotros como seres humanos porque todos nosotros tenemos una voz para eso se hicieron también todas estas autoridades y toda esta gente que nosotros mismos apoyamos para que puedan hacer los cambios necesarios y creo que es importante que tomemos nosotros en cuenta que así como nos estamos amando nosotros a nosotros mismos tenemos que amar a nuestros semejantes y tomar en cuenta todo esto porque es de mucha importancia que nosotros tomemos ya cartas en el asunto como individuos para que podamos tener un futuro para nuestras generaciones, para nuestros nietos, para nuestros hijos que puedan realmente recibir una alimentación adecuada usando también esta misma tecnología pero a favor de las personas y no a grupos y a entidades que por supuesto lamentablemente no hay ese amor por el prójimo sino que simplemente por conseguir algo a cambio digamos que es producir esto en grandes cantidades es importante como les decía entender de que estos alimentos modificados lo que la diferencia y es bueno que lo entiendan el OMG que se dice o OMG organismo modificado genéticamente o también se conoce organismo genéticamente modificado son las formas en que se usa y le dicen también transgénicos pero la palabra transgénico está equivocado está mal usada porque transgénico significa que tú trasladas un gen de un alimento a otro y esto no es así cuando tú estás hablando de un organismo genéticamente modificado es que se fue al ADN de ese alimento y se modificó entonces esto es importante que nosotros lo entendamos porque como les digo la soya el algodón y el maíz en este momento son alimentos que básicamente ya no son lo que lucen porque se ha completamente modificado lucen maíz pero lo que usted está comiendo ya no es maíz porque todo eso está modificado en su ADN entonces como podemos nosotros también cuando vamos al supermercado o cuando vamos a comprar algo empecemos a mirar los labels empecemos a mirar yo sé que esto es algo que a veces hasta tedioso pero créanme que es importante y que ustedes se lo enseñen a sus hijos porque nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y hay parte de nuestra responsabilidad y de enseñar a nuestra familia a cuidarse es justamente ver esos labels porque cada uno está mostrando lo que trae ese alimento y usualmente el primer alimento es el que lo que más trae en ese en ese paquete o en esos alimentos envueltos y lo que va después es lo que menos tiene entonces usted es simple revise pero nuevamente lo que quiero es que podamos entender que necesitamos volver a lo natural necesitamos volver a lo que sale de la tierra aunque como les dije esto está todo modificado pero aún así hay gente todavía que está creyendo en ser una persona íntegra y traer a nosotros cosas y alimentos que no están que se llaman orgánicos ahora y como usted los puede identificar en su supermercado es bien fácil el que es orgánico o sea el que no ha sido modificado tiene cinco dígitos y comienza con el número nueve todos los alimentos ahora usted los va a ver tienen un label tienen un pequeño label entonces usted va a mirar y cuando empiecen con nueve y tienen como les digo cinco dígitos eso está orgánico o sea no ha sido modificado su ADN también el que ya es modificado el que está genéticamente modificado le han cambiado su ADN comienza con el número ocho y también tiene cinco dígitos esto es importante que ustedes lo sepan porque cuando ustedes van como les digo al supermercado es algo que tiene que empezar a mirar por su propio bienestar por su propia salud y por lo de los suyos también tienen lo de los cuatro dígitos y que son con el comienzan con el número cuatro muchos de ellos pero son cuatro dígitos también estos han sido expuestos a los pesticidas y a los químicos que como se llama también se usa en la agricultura en este momento para manipular nuestros alimentos y todo lo que nosotros nos llevamos a nuestra boca como les digo esto ha sido para mí realmente un tema que pensé que iba a poder traerles una información digamos bastante contundente pero como les digo vayan a la página del video porque allí voy a poner los enlaces para que usted pueda ver que tiene la oportunidad de ser parte de mostrar su opinión o hacer valer su persona pidiendo que podamos hacer los cambios necesarios para que nuestra alimentación sea tomada en cuenta y no manipulada por organizaciones ni por empresas sino que nosotros podemos lograr que el gobierno nos escuche y por supuesto ser parte de este movimiento ecológico que yo les digo es importantísimo que tomemos en cuenta porque necesitamos hacer cambios y los cambios van a ser buenos todo no es fácil todo no se hace de la noche a la mañana pero en Europa ya los empezaron a hacer y aunque han hecho apelaciones para que esto no se lleve a cabo yo les digo más de un millón trescientas mil personas firmaron una carta que también como les digo va a estar en el video en los links para que usted la pueda leer y la pueda ver y poderla firmar también y hacerla llegar a nuestras autoridades para que ellos puedan tomar en cuenta que nosotros estamos haciéndonos cargo y haciéndonos responsables también de lo que es nuestra alimentación y queremos que nuestro mundo y nuestro entorno cambie para bien y creo que esto es una llamada de atención y por supuesto una de las cosas que más les pido sobre todo a todas las personas que son creyentes que lo pongan en sus oraciones porque necesitamos entender que hay que hacer los cambios pero los cambios siempre son respaldados por nuestra mayor autoridad que es el que tiene la última palabra en todo pero si nosotros pedimos algo tan específico como que nuestra alimentación ya no sea manipulada ya no sea mal usada para que nosotros podamos tener una mejor vida y un bienestar como todos nosotros como seres humanos nos merecemos por eso les dejo con esta inquietud espero que puedan ir a los links y bueno los espero la próxima semana como siempre a las 9 de la noche aquí en OBM Radio esta es Claudia Muñoz con su bienestar único muchísimas gracias los espero la próxima semana Acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OBM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OBM Radio o accesa a www.ovmradio.com OBM Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor